Primeramente mi nombre es Marisa Rivera, pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal, en VI, acá de Jehová, en Beaufort, y mi pastor Rolando Aparicio y Deise Aparicio, los cuales nos acompañan en esta noche, y parte de nuestra iglesia, mi familia, están aquí mis hijas, mi esposo, y verdad, para la gloria y honra del Señor, hemos venido a adorar al Señor con nuestros hermanos de la máquina teatral, Gloria a Jesús, que nos entendieron esta invitación para estar en esta noche aquí con ustedes, y sabemos que el Señor, como lo dije anteriormente, va a hacer cosas grandes en nuestra vida, así que solamente deje que el Señor le toque en esta noche. Te adoramos Señor, te adoramos vencer toda la gloria, toda la calabanza Señor, oh sí Señor, eres mi escudo y mi fuerza, eres mi luz y mi salvación, y a tu recuerdo en ti confiaré, a ti me mostró, a ti adoraré, Te entrego mi vida, Señor Y si te olvidaré, te entrego mis sueños, Señor Todo lo que soy, te entrego mi vida, Señor Y si te emocioné, te entrego mis sueños, Señor Y me ensañando todo mi vida, te entrego a ti Te adoramos, Señor La historia de tu vida, Señor Si aún no le has entregado a él Que esta noche tú puedas decirle al Señor Te entrego mi vida, te entrego mis sueños Quiero que tú, Señor Oh, hagas con mi vida lo que tú quieras Haga, Señor, conforme a tu propósito para mi vida Oh, lléname, Señor, de ti Oh, sí, Señor, te adoramos Me gusta, te entrego a ti Me gusta, te entrego a ti Como a tu propósito para mi vida, te entrego a ti Mi Señor, de ti Por organización con mi vida lo que tú tú querías Y me gustó mi vida, te entrego al Padre